Y ya me contaron que te complejas de tu imagen Mira en el espejo, que lina eres y maquillaré Y si eres corta o fraca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Ni el amor vive en el alma Ni un converseo, sabes que nada de ti va a cambiar Prende una vela que se haya Dios Y dale gracia que tenemos este lindo corazón Y por creer que tú eres fea, te dedico esta canción Y si eres corta o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que te quiero así Y si eres corta o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que te quiero así Y si eres corta o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que te quiero así Y tampoco soy perfecto, solo sé que te quiero así Y tampoco soy perfecto, solo sé que te quiero así Y tampoco soy perfecto, solo sé que te quiero así Y tampoco soy perfecto, solo sé que te quiero así